hola hola chicos bueno seguimos con nuestro tutorial de uso de la plataforma en esta parte de acá vemos que ya existe una tarea este es mi perfil así es como lo yo voy a ver esto esta parte de acá esta tarea fue la que ya hicimos y la que les va a aparecer a ustedes a mí en esta parte me aparece que hay 0 de 28 es decir que ninguno de ustedes me ha entregado la tarea yo sé que sí pero no me la han entregado en esta parte de la plataforma vamos a ver cómo es que se debe entregar la tarea continuando en esta parte de acá como ven ustedes ya nos aparece todos nuestros cursos primero deben revisar que aparezcan todos los cursos verdad que fue lo que hicimos como saber cuando ya hay tareas o algo asignado se dan cuenta de este lapicito en la parte de acá y si aún así no les aparece esto lo que pueden hacer es ingresar a cada una de las materias que se haya recibido ese día para revisar si hay tareas en este caso vamos a ingresar a matemática vamos a esperar que cargue mientras esperamos que cargue en esta parte de acá decía que ya teníamos una tarea las tareas están acá ingresamos son están tareas y acá nos aparece ya la tarea conjuntos abrimos que es lo que dice la tarea conjuntos dice realizar en el cuaderno dos ejemplos de los conjuntos vistos en clase recuerda pintar para que la tarea se vea más estética no trabajar amontonado bueno cómo vamos a entregar la tarea ven esta hojita con la flechita hacia arriba vamos a dar clic ahí y nos dice enviar documento título ustedes acaban a colocar conjuntos porque así se llama la tarea no es necesario que me escriban su nombre porque al momento de estar enviado yo ya voy a ver qué fue lo que ustedes enviar entonces seleccionar un archivo seleccionan ustedes un archivo y en esta parte de acá ya ven ustedes donde es que guardaron su tarea digamos que mi tarea es esta de acá le doy a abrir ya el punto el jpg y acá si quiero agregar algo extra por ejemplo y fíjense que tengo duda por ejemplo con el ejercicio 5 ejemplo y le doy enviar cuando le dé enviar esa tarea ya fue enviada a mí en este caso no la vamos a enviar porque no es esa la tarea verdad entonces cuando ya fue enviada a mi persona a mí me va a parecer que ya fue enviada a la tarea yo ahí voy a revisar y si es necesario agregar algún comentario yo voy a agregar algún comentario como así cuando ustedes ya tengan de vuelta su tarea vamos a empezar a empezar a tareas cuando ya la tengan revisada siempre revisar los comentarios que puedan existir en las tareas es decir mire tal palabra no se escribe así o algo así verdad en esta parte de acá a ustedes les va a aparecer si hay algún comentario les va a aparecer una llamada si como aparece el símbolo de chats algo así les va a aparecer para saber que tienen un comentario agregado en esta tarea y eso sería todo chicos para ver tareas gracias gracias